¿Cómo nace un Doc3? Hace aproximadamente tres años o un poco más, yo vivía en Emiratos Árabes, vivía en Dubái. Y como todo buen principiante que empieza a correr, a entrenar, me lesionan. O sea, el típico principiante que empieza a entrenar y quiere correr una maratón en los próximos 20 días, entonces me lesionó la rodilla. No tenía, como lo puede tener uno acá en Colombia, acceso a un amigo, a un médico familiar o algo así, al que le pudiera consultar, oiga, me está pasando esto. Y además me aterraba el hecho de pensar, bueno, si voy a un médico acá, ¿cómo le digo que me duele la rodilla, el menisco? O sea, no es fácil pensar en ese tipo de cosas en un segundo idioma. Entonces, pues ahí conocí el famosísimo Dr. Google. ¿Alguien ha conocido al Dr. Google acá? Cuando conocí al famosísimo Dr. Google, pues prácticamente me tenían que reemplazar la rodilla. Y ese es el tipo de información que uno encuentra en Google. De hecho, hay un estudio en Estados Unidos que dice que cada vez que haces una búsqueda de salud en Google, estás a cuatro clics de estar leyendo sobre cáncer. Es dramático y creo que no vale la pena andar mucho más sobre este tipo de experiencias porque la mayoría de las personas lo han vivido y lo han experimentado. Esto me llevó a pensar dos cosas. La primera, y aquí les cuento un poco sobre mi historia, yo he trabajado en telecomunicaciones y tecnología e internet por 17 años, entonces a mí no me cabía en la cabeza cómo durante la evolución de la tecnología hasta de los mensajes de texto al internet, es que los médicos no estaban en internet. Y es como un pensamiento real. O sea, yo no sé si aquí alguien tiene contacto con médicos por internet o busca médicos por internet, no es algo muy... uno no los encuentra. Entonces, eso me rompió la cabeza. O sea, ahí me metí a investigar y de hecho dedicaba más días, más horas del día a investigar esto que incluso a trabajar en el trabajo que tenía antes. Y decía, bueno, ¿por qué es que no están los médicos en internet? Posterior a eso empecé a encontrar y dije, bueno, pues vamos a... De acuerdo a mi experiencia con la roya, yo creo que debería haber como un tripadvisor de la salud. Y como no es que sea muy creativo, pues le pusimos un nombre y llamamos Medadvisor. Entonces, ahí nació Medadvisor y la idea era que las personas encontraran médicos. Porque yo decía, como médico, ortopedista, cinco estrellas, diez comentarios, listo, voy a la fija. Empezamos a hablar con los médicos y la verdad es que la medicina no funciona así. Empezamos a hablar con médicos y nos decían, ¿sabe qué? Es que a mí se me mueren pacientes y eso es como usted desarrollar una aplicación. Y ese paciente es papá, hijo, abuelo de alguien. Entonces, pues los médicos no se pueden calificar así nomás con estrellitas y ya está. Porque no funciona de esta manera. Pero lo que sí que encontramos es que había algo y que es lo único que pasa en una consulta médica. Y es preguntas y respuestas. Cuando uno va al médico, si tiene suerte lo sacan en unos 12 minutos, uno hace seis preguntas, seis respuestas y hasta luego. Entonces, ahí nace un doctor, ahí nace en cómo podemos dar más acceso a más personas usando la tecnología a preguntarle lo que uno quiera a un médico. Y de ahí nace nuestra misión de entregarle orientación médica a todas las personas. Investigando sobre este tema, encontramos que el problema que yo tenía lo tienen muchas personas. Y es que el acceso a ayuda médica es complicado. Para explicar esto un poco mejor, solo veamos un número. En América Latina hay 1.9 médicos por cada mil habitantes. Entonces, uno diría, ¿cómo solucionamos este problema? No, pues que hayan 100 médicos por cada mil habitantes. O sea, esa no sería la manera eficiente de solucionar el problema. Y las diferencias son grandísimas. En Honduras, por ejemplo, hay 0.1 médicos por cada mil habitantes. Y Cuba, que siempre uno escucha de la medicina cubana, tiene 30 médicos por cada mil habitantes. Entonces, aparece una realidad. O sea, el acceso a ayuda médica, a información médica, es complicado por simplemente cosas como esta. Segundo, a donde quiera que uno vaya, se habla mal del sistema de salud. Entonces, en Colombia, bueno, pues ni hablar. Es titular de casi todos los días. Si nos vamos a México, pasa lo mismo. Y si nos vamos a Estados Unidos, el Obamacare fue tema principal de campaña, de la pasada campaña presidencial. Entonces, estamos ante una realidad. La gente necesita conocer información de salud. Hay muy pocos médicos. Y la mayoría de las personas que no tienen amigos médicos, que es como el 99% familiares en su círculo cercano, para preguntarle a si sea una cosa a un médico, tienen que interactuar con el sistema de salud. Esto llevó a que cuando fue desarrollándose y ampliándose un poco el acceso a Internet, pues Dr. Google se volviera el doctor número uno del mundo. Me gustaría preguntarle si alguno se atreve a dar un número de cuántas consultas se hacen al mes en español por el Dr. Google en América Latina. En millones, como para dar una idea. Un número. 15 millones. Mucho más. Un poco más. Cada mes, en noviembre del 2016, por primera vez, se hicieron mil millones de búsquedas de salud en Google, en español, en América Latina. O sea, estamos hablando de solo América Latina y solo español. Y bueno, pues un ejemplo. ¿Cómo saber si? Pruébenlo en Google. ¿Cómo saber si? Y le va a decir si sí a diabetes, anemia, cáncer, lo que sea. Entonces, este es el tipo de tema que estaba exponiendo anteriormente. Hay otra realidad y es que la penetración en América Latina, según cifras oficiales, está más o menos en el 60%. Y los más pesimistas dicen que estarán el 85% en los próximos tres años, en el 2020. Entonces, estos mil millones se van a multiplicar por tres o cuatro en los próximos dos o tres años. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, nosotros decidimos crear un DOC3. Una plataforma que se pueda acceder a través de una página web, se pueda acceder a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes y no inteligentes. Y también se puede acceder, como lo decía el panelista anterior, a través de dispositivos flecha. ¿Cuál es la idea? La idea es orientar de la mejor manera posible a millones de personas que hacen búsquedas de salud en Internet todos los días. La verdad es que los números nos están acompañando y el crecimiento ha sido supremamente acelerado. En febrero solamente logramos tener un millón de usuarios activos recibiendo orientaciones en la plataforma, principalmente desde Colombia y México. Lo que nosotros le prometemos a las personas es acceso gratuito, porque es completamente gratis, ilimitado y anónimo, y esto es muy importante, a información de salud en nuestra plataforma, a responder cualquier pregunta. Y el tema del anonimato empieza a jugar un papel súper importante. El anonimato lo que hace es que nosotros preguntamos de verdad lo que queremos preguntar. O sea, los médicos, cuando los entrevistábamos, decían, no, es que si la gente me dijera la verdad, yo le podría orientar mejor, pero a uno le da pena decirle que está borracho, que está borracho y que no se acuerda si se puso o no un condón. Ese tipo de cosas pasan, entonces, hace que la información que los usuarios ponen en la plataforma es supremamente verídica. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos millones de personas buscando información de salud en Internet. En nuestro caso lo pueden hacer a través de la página web, aplicaciones para teléfonos inteligentes o para no inteligentes, que es esta alianza, es este servicio que tenemos a través de los dispositivos Flecha. ¿De dónde nace esto? Ustedes se acuerdan que Mark Zuckerberg vino a Colombia hace un par de años, que vino a lanzar una iniciativa, bueno, esa iniciativa era internet.org. Él, de manera personal, se metió en la cabeza que iba a ayudar a conectar a la gente que no tuviera acceso a Internet. Él dice que las personas no están conectadas a Internet por tres razones. Uno, porque no vienen en un área de cobertura. Dos, porque no lo pueden pagar. Y tres, aunque no lo crean, porque no saben para qué se puede usar. Entonces, Facebook es una compañía gigantesca y ha diseñado iniciativas para cada una de esas tres problemáticas. En el caso de no saber para qué se puede usar, creó internet.org o Free Basic, se llama ahora. Y es una alianza que hace con los operadores móviles, donde los operadores móviles dan acceso gratuito, sin datos, sin saldo, a un set de servicios básicos para que las personas empiecen a conocer un poco de qué va el Internet. Y uno dice, bueno, pero eso es como raro. Realmente es como el Internet de 1999, más o menos de esa época. O sea, cuando nosotros empezamos a ver para qué servía. Entonces, nosotros estamos presentes en esa iniciativa, llevamos ahí dos años. Y bueno, hemos servido millones de usuarios a través de este canal. Entonces, los usuarios buscan información a través de cualquier canal. Y cuando llegan a la plataforma, aquí empieza la tecnología a jugar su papel. Sabemos dónde están los usuarios, sabemos si son hombres, sabemos si son mujeres, sabemos su edad y sabemos sobre qué están hablando. Y esto es muy importante. Esto le da contexto a cualquier consulta de orientación de salud. Ya tenemos una base de más de 100 mil preguntas únicas de salud totalmente clasificadas por diferentes variables. Especialidad, clasificaciones, estándares de salud, que es el código CIE10, si debe o no ver al médico, si debe o no estar relacionado con medicamentos, etc. Entonces, ¿cómo es el flujo? El usuario llega. Primero, interactúa con contenido que ya existe en la plataforma, preguntas y respuestas de otras personas o incluso artículos, infografías y videos, que básicamente la inteligencia artificial está sugiriendo que son más relevantes porque o son muy parecidos a su búsqueda o son correlacionados. El usuario siempre tiene la potestad de decidir si quiere una respuesta personalizada. Entonces, en ese caso, le envía la pregunta a un doctor y tenemos un grupo de doctores que otra vez, como decía Rafa, no nos gusta decirlo mucho, pero es un modelo medio uberizado en el cual tenemos una plataforma que enruta las preguntas en tiempo real, dependiendo muchas variables, especialidades, etc. a unos doctores y ellos responden desde una aplicación que tenemos para ellos. Se les paga por esa actividad, es una fuente de ingreso extra, pero pues finalmente logramos controlar la calidad de las respuestas. Esto es un tema también crítico en el aspecto legal, o sea, nosotros no somos un servicio de salud, somos un servicio de información. Entonces, esto es un tema de responsabilidad. Aquí no se diagnostica, aquí no se formula, se le orienta a las personas. Al principio nos decían, ah no, pues si me van a decir que vaya el médico, pues qué gracia. Pero, 45% de las orientaciones le dicen a la persona que debe ir al médico. Pero es que eso es lo más correcto que hay que hacer y lo más responsable que hay que hacer en ese momento. Les voy a poner un ejemplo. Sobre temas de salud sexual y reproductiva tenemos montones de preguntas. Entonces, sobre aborto, por ejemplo. ¿Me puedo practicar un aborto introduciéndome un gancho de ropa? No, no se puede, o sea, vaya un médico, de hecho hay derechos. O sea, esas son vidas que se están salvando realmente. Y las personas, una vez encontramos sobre aborto, que me acuerdo, hay un, buscando en internet, dice que el apio es abortivo. Entonces, si usted consume como 900 gramos de apio, puede llegar a ser abortivo. Entonces, una vez preguntó a un adolescente si se introducía un tallo de apio por la vagina, podía abortar. Entonces, ese tipo de cosas, aunque suenan curiosas, aunque suenan chistosas, realmente son muy importantes. Y pues jugamos ahí un papo valioso en generar demanda y dirigir a las personas al sistema de salud. Entonces, los doctores responden. Al final, la plataforma tecnológica, creo que esto se habla mucho y ya es como medio clichesudo, inteligencia artificial, machine learning y tal. Pero realmente lo que hace la inteligencia artificial en nuestra plataforma es permitir que el 99% de las veces que una persona está interactuando con una consulta de salud buscando información, la plataforma es capaz de responderle ella misma. Solo el 1% va a médicos, a médicos reales. Y eso es como la forma más tangible de decirles lo que hace la inteligencia artificial por nosotros. Y el machine learning, básicamente que cada vez, aunque tú escribas tres o cuatro palabras en la plataforma, la plataforma ya sabe con niveles de precisión qué especialidad es, incluso qué código CID-10, que es lo que clasifica las patologías, si debe o no ir al médico, cosas de ese estilo. Al final, el usuario recibe una mejor orientación de salud y nosotros, pues tenemos que comer, ¿no? Sin ventas no hay paraíso, leí ayer. Entonces, pues esta misma plataforma nos permite generar nuestros productos y servicios. Básicamente, pues hemos crecido muy rápido. O sea, tenemos tasas de crecimiento alrededor del 20% de usuarios. Hemos logrado concentrar la mayoría de nuestros usuarios entre México y Colombia y esto es muy saludable y muy conveniente para desarrollar nuestro modelo de negocio. ¿En qué consiste? ¿Cómo generamos ingreso? Básicamente, tenemos un modelo en el que trabajamos con la industria de la salud, con diferentes jugadores de la industria de la salud, haciendo que cada búsqueda que se hace en nuestra plataforma sea útil para efectos de prevención y promoción, ¿no? Para saber cosas de una mejor manera. Entonces, lo hacemos de tres maneras. Tenemos tres líneas de negocio. Trabajamos con la industria farmacéutica, trabajamos con aseguradores, incluso trabajamos con entidades del gobierno. La primera línea es información. Un DOC3 es una fuente alternativa de información de salud para investigación no clínica. Cuando cualquier laboratorio, incluso el mismo gobierno, quiere saber cosas sobre cualquier patología, pues hace focus group, hace encuestas. Esos instrumentos, aunque son válidos, en el caso de nuestra plataforma, estamos eliminando por completo el sesgo. Aquí a la persona no le dio pena preguntar lo que quería preguntar. Entonces, eso es muy importante. Y dos, la información está en tiempo real. Nosotros podemos tener alrededor de 42 mil usuarios activos en un día y sabemos en tiempo real quién está preguntando por qué patología y si estamos buscando una información en particular sobre alguna, les ponemos un sondeo y no lo responden. ¿Por qué no lo responden? Porque ellos están buscando sobre VIH en ese momento. Entonces, les podemos preguntar. Es bastante relevante para ellos. Entonces, acá hay, de alguna manera, una disrupción interesante. Por otro lado, awareness, básicamente son campañas. Podríamos decir, eso es publicidad. No es publicidad. Nosotros no publicitamos medicamentos. Está prohibido, además. Pero sí hacemos generación de conciencia sobre diferentes patologías. Ustedes verán que está el día mundial de todo. El día del cáncer del seno, el día de todo. Entonces, esos son eventos que la industria ha desarrollado para básicamente generar conciencia porque el ciclo funciona más o menos de esta manera. Si yo no sabía que una bolita en el seno puede ser un factor o un síntoma de cáncer, pues nunca voy a ir a consultar. Entonces, generar conciencia significa eso. Que la gente identifique síntomas, vaya a consulta y si consulta, pues lo formularán y lo diagnosticarán. Por último, y un poco diferente, o sea, apartado de la información y la data que somos capaces de procesar en tiempo real, tenemos un set de APIs con el que principalmente trabajamos con aseguradoras. Ustedes seguramente han empezado a experimentar que los aseguradores están sacando su app, que son bastante buenas, solo tienen el directorio médico. Entonces, las descargan y casi no las usan las personas. Lo que hemos logrado hacer es incluir un set de preguntas y respuestas. Esas aplicaciones en compañías muy grandes como AXA en México, o Mafre, o aquí en Colombia en el caso de Comeba, consultan nuestra base de preguntas y respuestas para que sus asegurados resuelvan todas sus inquietudes. Pero adicionalmente son capaces de saber lo que sus asegurados están preguntando y hacer campañas de prevención y promoción en tiempo real y por primera vez tienen un servicio 7x24 de orientación de salud muy económico. Ya para terminar, algunas cosas interesantes. Somos una compañía muy joven, nacimos en el 2014. En el 2015 el BID nos hizo una mención como el startup de mayor impacto social de ese año, básicamente porque de una manera muy simple estamos entregando información de salud, educación en salud a millones de personas en América Latina. Y bueno, hace un año exactamente, Mark Zuckerberg, para abrir su discurso de apertura del F8, que es la conferencia mundial que hace cada año a los desarrolladores, usó a UNDOC3 como ejemplo para explicar cómo servicios de este tipo sí beneficiaban a las personas. Básicamente, ¿por qué llegamos a la boca de Mark Zuckerberg? Dos razones. Uno, nuestro servicio tenía la mayor tasa de recurrencia después de Facebook en esa plataforma internet.org porque básicamente, si hoy me duele la cabeza consulto y si mañana me duele la rodilla, pues también. Entonces, ahí había una recurrencia interesante y a Facebook le interesa todo lo que sea adictivo. Y dos, pues porque era realmente una prueba de que la iniciativa funcionaba. Operamos en México desde el año pasado y bueno, en noviembre recibimos el premio Portafolio de la Innovación. Para terminar, siempre me gusta utilizar esta frase de Steve Case. Steve Case es el fundador de AOL y ha hecho o ha escrito recientemente un libro que se llama La Tercera Ola del Internet basado en el libro La Tercera Ola de Alvin Toffer, o sea, como 30, no sé cuántos años después. Y básicamente, él habla de lo que estaban hablando en el panel anterior. O sea, cómo hay una cuarta revolución y cómo eso va a cambiar todos los negocios en los que cada uno de ustedes está. Y básicamente, es el momento. O sea, nunca va a ser ni más barato, ni más fácil ganar Traction y Market Share porque esto hasta ahora está empezando. No solo para un doctor, sino para todos ustedes. Les agradezco mucho y pues... Gracias. 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 Gracias.